y pues bueno vámonos con una una rolita de una banda de Chile esto es está promocionando esta canción esta canción es su ahora si que es su sencillo su video y todo y todo el desmadre y los señores de están visitando la Ciudad de México el día de hoy se está grabando el podcast seguramente están esperando o ya haciendo un poco de tiempo para tocar en Tlaxcala entonces los señores de Weight of Emptiness se aventaron a la Ciudad de México con todas las de la ley vinieron a hacer unos conciertos varios conciertos por cierto entonces súbanle esto es música chilena Weight of Emptiness ahorita regresamos carnales vamos a seguir con este pinche desmadre regresamos con las criaturas de la noche ¿qué tal banda? bienvenidos al podcast del criaturismo estamos en el número ochenta y nueve la canción que acaban de escuchar fue de Weight of Emptiness y pues qué mejor que nos explique la misma banda directamente desde Chile a la Ciudad de México de qué carajos habla su disco de Weight of Emptiness que se vaya presentando uno por uno y denles una bienvenida estilo México eso hola hola amigos soy Juan Acevedo guitarrista de Weight of Emptiness estamos aquí en México de gira seis ciudades y muchas gracias a la gente del criaturismo por darnos esta entrevista para podernos dar a conocer nuestra banda bueno soy Mauricio Basso baterista de Weight of Emptiness envío un saludo a todos los locos de por acá espero que vacilen la música que estamos haciendo que es la raja la wea con mucho chilenismo soy Alejandro Ruiz soy vocalista de Weight of Emptiness y bueno estamos muy contentos de estar acá nos han tratado bastante bien en el pueblo mexicano estamos muy agradecidos y bueno felicidad de dar esta entrevista con ustedes vamos por este lado acá Alejandro Bravo guitarrista de Weight of Emptiness y al igual que mis compañeros de banda agradecer muy agradecido por ver el trato hasta el día de hoy y tratar de que las demás ciudades donde vamos tengan la misma fuerza y nos reciban con las mismas ganas porque venimos con toda la fuerza mostrando lo que estamos haciendo bueno acá Manuel Villaruel bajista de la banda bueno feliz de estar acá de conocer gente bella con esa calidez que reciben los mexicanos ha sido increíble la potencia de las bandas acá también y bueno agradecido de todo de todo de todo perfecto Behind the Max es un sencillo bastante bueno el video es excelente ya tuve oportunidad de verlo varias veces me encantó su música desde que el buen Guillermo nos presentó su proyecto su música que nos pueden decir de ese video y que este y que otros cortes trae el disco de Weight of Emptiness bueno Behind the Mask es nuestro primer sencillo hicimos un videoclip para poder promocionarlo fue un trabajo también bastante bonito de harto tiempo salió hace una semana atrás lo lanzamos allá en Chile y ya está siendo visto acá por mucha gente en México estamos muy contentos por eso también la letra fue creada por nuestro antiguo bajista la banda todos en la banda nosotros hicimos una letra y a él le correspondió hablar de lo que había detrás de las máscaras lo que había detrás de la oscuridad de los poderes fácticos que controlan nuestra vida y la idea es que podamos ver la luz a partir de una reflexión y bueno hay otros cortes vamos a sacar un sencillo pronto que es el tema de Silence también vamos a tener un videoclip en un par de semanas más lo estarán viendo perfecto han hablado un poco del recibimiento de lo que han tenido en México las primeras ciudades que tal les fue en el show del fin de semana con Blood Killer desafortunadamente Sarcoma no pudo estar con ustedes en el evento pero que tal vivieron el recibimiento las bandas de la ciudad de México que tal les fue aquí si no fue bastante bien las bandas con las que tocamos estaban bastante buenas encontré que la calidad era bastante buena quizá un poco la acústica del local yo en particular no es una opinión de la banda particularmente yo nos sentí como como mea chillona pero bien bien nos sentimos bien tocando ahí el recibimiento de la gente también estuvo bastante bueno perfecto y que tal les ha ido como turistas en la ciudad de México ya comieron que hay que han comido en la ciudad de México que no quieren comer el picante o algo que es lo que han hecho en sus ratos libres que han sido a lo mejor muy pocos pero que lugares han estado visitando bueno en realidad hemos probado de todo con cosas que ya no recordamos el nombre los tamales el pozole distintas formas de preparación tacos este burrito quesadilla gringa este trago que nos tomamos hoy día que era como chicha una chicha pulque 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 y el trago verde que nos dio quechol de Jalapa ah es verde probamos verde que era de hierba de burro hierba de burro sí no quisimos preguntar más cosas creo que aunque era bueno no pero quiero que lo revolvieron quiero dar un agradecimiento a a Arturo Martínez de Trono de Ratas porque nos paseó por Ciudad de México lo nos invitó a comer a su casa nos preparó pozole y nos nos llevó a pasear al mercado de Jamaica al Zócalo a Teotihuacán así que muy agradecido por él le hemos conocido toda la cultura gracias a él sí un aplauso gracias quiero dar un aplauso a ti perfecto un tremendo él es un tremendo anfitrión nos ha tratado con mucho cariño y la gente acá ha sido en general muy cariñosa y eso a nosotros nos alegra mucho que bueno así seguramente los tendremos el siguiente año de nueva cuenta es excelente la verdad el disco es bastante bueno en Brue Club es una canción muy buena en lo personal y bueno qué más nos pueden contar de lo que falta de la gira les faltan tres cuatro fechas cuántas fechas les faltan cuatro fechas cuatro fechas cuatro fechas entonces siguen con vamos el primero de noviembre en Uruapan en un festival con un hay una banda española Fahrenheit después al otro día viajamos algunos kilómetros más volvemos por acá a este sector de Puebla el viernes en Zamora el viernes tres y cerramos el cuatro sábado cuatro en Guadalajara perfecto la gira es bastante extensa a final de cuentas lo hemos platicado lo hemos platicado antes de la entrevista que mucha gente piensa que es puro desmadre como dicen aquí pues puro desmadre la verdad se viene a trabajar nos da mucho gusto que bandas como ustedes como personas como Guillermo Lobos que ya vino hace un poquito casi un año vengan promocionen este tipo de material espero que también ustedes se lleven algo de material mexicano hay mucho material aquí que se puede exportar como bandas como Ángel de Mental Tritón este Mortoria son excelentes bandas y obviamente Blood Killer es una banda muy muy chingona y bueno antes de que nos despidamos de esta entrevista corta pero esperada entrevista que nos pueden decir sus últimas impresiones de la Ciudad de México que esperan como termine esta gira y que planes tienen a futuros para cerrar la promoción de este de este buen disco bueno o sea esperamos obviamente que todo vaya saliendo de acuerdo al itinerario que tenemos que las ciudades nos reciban con los brazos abiertos como lo han hecho hasta ahora que ojalá se llene mucho público en los eventos ya que el show de nosotros es un show bien potente porque podemos como se dice entrelazar en el fondo las energías dentro del público y nosotros se hace una simbiosis y es bien interesante eso cuando se gesta arriba del escenario entonces esperamos que la gente asista que haya bastante gente en los shows y así podamos disfrutar todos de una excelente gira y de llevarnos un grato recuerdo de su país algo más bueno agradecer a toda la gente de las producciones al público que ha sido muy buena onda que ha estado pendiente que ha sido muy cariñoso ha estado disfrutando las canciones eso se nota porque se han notado muy eufóricos también y nada agradecer agradecerle a toda la gente solamente ha sido todo muy larraja quiero mandarle un saludo a Guillermo Lobos de Refrienz Sanz que en gran parte del que estemos aquí se gestó hace un año con una entrevista que nos hizo a Alejandro y a mí en Santiago de Chile que se transmitió por Ore Diaboli de Guadalajara México y bueno a quien le regaló una gorra a Víctor y gracias a Arturo de Trono de Ratas también que nos ha recibido bueno esperar que la gente vaya disfrute el show de nosotros nosotros tenemos muchas ganas de tocar en las ciudades que nos quedan entregar energía que sea recíproco y más que nada eso pasarlo bien somos simpáticos bebemos harta cerveza para que me inviten porque como dije delante con cerveza cualquier rato cualquier rato se pasa agradable así que eso muchas gracias por todo grande Arturo perfecto antes de que nos vayamos digan sus redes sociales para que los puedan buscar por YouTube donde encontramos toda su música y videos bueno estamos en el fanpage oficial de Facebook en Way of Emptiness también Twitter Instagram estamos en por Spotify el disco iTunes Music Google Play Bandcamp y nuestra página web www.wayofemptiness.com y si quieren mandar un mail wayofemptiness arroba gmail.com perfecto señores ellos son Way of Emptiness de Chile estamos en el podcast de Craturismo número 90 una gran banda de verdad y ahí nos vemos carnales despidanse el disco nuevo algo del disco nuevo antes de que te vayas de primicia porque ya como les decía no va a haber mucho mucha cantidad de tiempo en que salgamos un disco nuevo ya tenemos alrededor de cinco canciones ya algo maqueteada que tenemos que ver los arreglos con los chicos y ya podríamos ya estar hablando de un disco nuevo a lo mejor a fines del próximo año perfecto entonces con primicia ya seguro que los tenemos aquí en el siguiente año eso esperamos y con cosas nuevas perfecto eso es muy muy bueno para la escena entramos en el podcast de Craturismo número 90 muchísimas gracias hermanos bienvenidos que se la pasen muy bien chido bacana gracias gracias